Si me llaman señores, que no quita abrir la puerta y te mando flores No me gustan más grandes, que no me gustan la boca No me gustan que quiera darme y que me devuelva loca 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 Si se la oiré cuando estamos en el barco A mí me gustan que me negociar A lo largo de la noche conocemos los ejemplos Me gusta un caballero que es interesante Que sea un buen amigo, que sea un malamante Y por qué Pero si me gusta mucho, toco justo de ver No me gustan mayores, que se guían los señores Que lo único que abre la puerta y te mando flores No me gustan más grandes, que se guían los señores